La provincia de Cotopaxi está por cumplir un aniversario más de su creación. 164 años de vida de constante lucha en busca de mejores días. El GAT provincial, a través de la unidad de capacitación de la Dirección de Gestión Ambiental, ha organizado un acto importante donde se tendrá la ocasión, por primera vez en la provincia de Cotopaxi, escuchar a la banda de músicos integrada por la Brigada Patria, la banda municipal de Pujilí, la de Salcedo y la Tacunga. El director de la banda municipal de Salcedo, Wilson Hualpa, nos habla de su participación. Demostrar su talento, sus habilidades, sus destezas en cada uno de los instrumentos que ejecutan cada uno de los señores integrantes de las respectivas bandas. Felicitar a la prefectura porque se ha preocupado de saludar a la provincia en su día festivo y que mejor hacerlo a través de la música de un ensamble de bandas y demostrar que la provincia y cada uno de sus cantones goza de un talento profesional, muy humano y muy profesional. El señor Rubén Pilco, de la banda del Fuerte Patria, informa al respecto. Que ahorita toca ensayar un poco porque la música, casi la mayor parte, toca ensayar bien, bien, bien. Y vamos a ver si hacemos lo posible para... porque creo que he entendido que ha sido para el martes. Entonces, que salga una cosa bonita en bien del público y de la provincia. El director de la banda de músicos del GAT Cantonal de Pujilí, Cleber Padilla, señaló lo siguiente. Un proceso de ensayo, ya que esto es un poquito complicado de ensamblar con todas las bandas. Cada banda tiene distinto arreglo, distinta forma de interpretar. O sea, es un poquito complicado que estamos avanzando para que el día 31 de marzo salga de la mejor manera. Por último, el señor Fernando Quindigalle, director de la banda municipal de La Tacunga, expresó. Recoger todo el material, como son las partituras, las canciones que cada banda interpretamos y unimos. Hacemos un ensamble para el deleite del público. Y una de las mejores presentaciones que se va a realizar, que se ha tomado en cuenta lo que es el arte musical, como son las bandas de pueblo. Un ensamble total de lo que es la música clásica, las cumbias. La señora Germania Salguero, funcionaria de el GAT Provincial, manifestó lo siguiente. Le agradecer la colaboración de todas las bandas, no voy a dar nombres ahorita porque se va a omitir alguna, pero la colaboración decidida de los señores directores, de los señores integrantes, para que esto salga de la mejor manera.